ALRIGHT, ES EL JOVEN DOCTOR, EL MEJOR DE BUENOS AIRES, EL WELL SIDE, ZONE A ESTÉ BEARS MUSIC, UTILAR KINGS, CUERVO GANG, BEARS MUSIC SE CREEN QUE UDES PUEDEN HABLAR MIERDA COMO YO, UDES NO PUEDEN SER UN CARAJO, NIDO SI QUIEREN ROMPER ALGO PA QUE YO NO SABE NADA, YO NO NECESITO SU FUETE DE MIERDA DOCTOR, Y DICE, Y DICE, EY, OH, I RUN IT DELON DICEN QUE QUIEREN MATARME, YO NO SE QUIENES SON ESE PUSSY RAP PROCREADO EN TRAGODON, YO DE GUACHON AUTO ROBADO O ARRIBA DEL FURGON Y DICE, EY, OH, YO SOY UN DROGON, LA CALLA A MI ME SOBRA PIRULA EN EL PURMON ARRIBA DEL PARA AVALANCHAS ALENTE A CAMPEON, TENGO A RAPEROS DE PUTA Y SE CUELA DEL TAPLON A TU MUJER YA HACE UN TIEMPO LE ROMPIÓN EL CHICLE, POR MI ESTILO DE VIDA ME HICE INSORPRENDIBLE ESOS GILES SI NO HACEN FEA SERÍAN INVISIBLE, EN TODO YO SIEMPRE TUVE QUE ESFORZARME EL DRIPLE SI NO HAGO MONEY CON MI MUSIC, VOY CON UN CALIBRE MI AMIGO ESTA PRESO, OJALA QUE PRONTO SALGA LIBRE QUE ESO GATOS QUEORO A MI NO ME LA CORRAN DE TIGRE YO VOY A SER QUE SU FUCKING PUTA VIDA PELIGRE VOY A PENSAR QUE ESO SALAME ALGO VA A DECIRME PARA QUE YO HABLEN DE MI YO TENDÍ A QUE IRME YO YA SE MUY BIEN QUE ALGUN DIA VOY A MORIRME QUE LO FALSO NO SUBAN FOTO Y TAMPOCO SE FILMEN MI GENTE LO VA A DEJAR FLOTANDO EN EL RIO DE QUILMEN OH, ARRAN EN TELON MI SPAD EN EL CAMARINE Y BRINDANDO CON CHANDON PENSAN QUE ENTEN NO ME DABA NI UN VINO Y CARTON SUFRÍ TANTO FALOPEADO QUE VI LA EVOLUCIÓN Y DICE EY, OH, ESCUCHEN MY SONG LIBERTAD PARA MI COMPA QUE ESTÁ EN LA PRINCION PINCHANDO ALTE LIMPIEZA ESTÁ A PUNTA YARCON AH, YO SOY TU PESADILLA COMO JASON RAPERO ALCAHUETE COMO J.BON TU PUTA ME LA COMES COMO BACON ESTOY ESCUPIENDO LABA COMO GRAYMON LE ESTOY PEGANDO FUERTE A LOS BAYBOY ESOS COBARDES NUNCA QUIEREN PLEITO YO SI VOY A COMPRARME UNA RECO TU MUJER ME LLAMA Y GATA CREITO AHORA TODO MI HEAD ESTÁN HISTÉRICO RAPERS FAMOSOS QUIEREN ALGO IDÉNTICO AL PEDO LE MUESTRO MI TEMA INÉDITO SI CAGA EN LA VERGA LO MANDO EL MÉDICO BU 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 UM DOCTOR, SE JOVEN DOCTOR, MEJOR BUENOS AIRES, WEB SIZE UN AISTE